Refuerzan campaña para promover carnaval de Tenosique. Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2017. El gobierno del estado, a través de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, y el Ayuntamiento de Tenosique, iniciaron una campaña para promover el carnaval de ese municipio, el cual reúne al año a miles de turistas nacionales e internacionales que buscan vivir la experiencia de la tradicional danza del pocho. Esta promoción es uno de los resultados del acuerdo tomado en la reunión que, Francisco Peralta Aurelo, sostuvo con titulares de las Unidades de Comunicación Social de los municipios, el pasado 24 de enero, para difundir acciones, programas y actividades en materia turística y desarrollo económico estatales. El objetivo es que Tabasco cuente con una agenda de los principales atractivos o tradiciones de los 17 municipios, y se difunda a niveles local y nacional, para que los turistas las conozcan, visiten la entidad, se contagien de la alegría de los tabasqueños y comprueben su excelente anfitrionía. El festejo inició el pasado 20 de enero con la tradicional tiradera de harina, en la que participaron cientos de personas de todas las edades, quienes se bañaron de harina y agua, mientras esperan ansiosas el inicio de las festividades del denominado carnaval más raro del mundo. Cabe mencionar que este ritual también incluye la danza de los blanquitos. La danza del pocho se considera como única en todo el sureste mexicano, y su carácter mítico es indudable, porque sus orígenes se remontan al tiempo anterior a la etapa de la conquista española, los indígenas la practicaban como parte de un culto a sus dioses, y simboliza la purificación del hombre en su lucha entre el bien y el mal. El ceremonial se realiza solo los domingos entre el 20 de enero y el 28 de febrero, y es apreciada por miles de turistas nacionales e internacionales, quienes inclusive pueden participar en el baile, portando la vestidura de cojoes, en el caso de los varones, y de pocho veras si son mujeres. Los danzantes autóctonos les proporcionan las vestimentas y les enseñan los principales pasos. Estas costumbres, únicas en la región y en toda la República Mexicana, se mantienen vivas gracias al carnaval de Tenosique, ciudad ubicada a aproximadamente 215 kilómetros de Villahermosa, y que conservan toda su carga de simbolismo y tradición. Los turistas que deseen mayor información sobre esta festividad, pueden llamar al teléfono 9343-425-050, extensión 149, donde les darán todos los detalles del festejo.